Mi nombre es José Luis Carreras de Mampulá, soy estudiante de la maestría en Ciencias en Desarrollo Sustentable y Gestión de Riesgo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. El tema de investigación que desarrollé se llamó Diseño, Construcción y Calibración de un Simulador de Lluvias, en el cual se diseñó y construyó un simulador de lluvias utilizando materiales de bajo costo y de fácil transporte, el cual permitió controlar variables como intensidad de lluvia, uniformidad y duración. El caudal se controló con una electroválvula marca DAEVO, una etapa de potencia, un circuito eléctrico y una tarjeta electrónica. Los resultados indicaron que el comportamiento de la distribución espacial fue uniforme, superior al 80%, con una energía cinética de 27 joules sobre milímetros por metros cuadrados. Por lo que el objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto de la erosión del suelo, ya que es muy difícil saber con exactitud dónde va a llover, cuándo va a llover y si ese evento de lluvia va a tener la intensidad y duración necesaria para causar un efecto como es la erosión del suelo.